Con el resultado que me vengo a enterar Que tuviste tus cabines con mi señora esposa Con talía si anduviste La madre, sabes que era la chingada Híjole, creo que ya se bajó una a romperme a mi madre Mejor le doy, ¿no? ¿Me voy o qué? ¿Le doy? Vámonos, vámonos Ahí está, ahí están los delfines ¿Es cierto que tienes trillones en el banco ahora que te heredó tu padre? ¿Por qué te enemistaste con Luis Miguel? ¿A qué edad fuiste en tu primer té, güey? Javier, Camil y el Dios del Internet se quedan varados ¿Qué tranzas, súbditos? ¿Cómo están? Los saludos suyos en el Escorpión Dolado En un lugar que tengo aquí en California Donde tengo una de mis pinches propiedades Este barquito, sí, pues es azul ¿Por qué? Pues porque es el color original del Escorpión Dorado Y por eso así lo mandé a pedir Estaba pintado de otro color Pero dije, ¿sabes qué chingue su madre? Píntenlo azul, para que se vea chingón, güey Y a lo mejor ustedes no lo sabían Pero yo tengo un chingo de propiedades de este tipo Pero como soy bien pinche humilde Pues no me gusta estar presumiendo tanto Pero hoy quise hacer una pinche excepción Porque ustedes me lo han pedido Y hoy van a conocer mi pinche barquito por dentro Es una lanchita que tengo Lo que sí es que me gusta darme mi baño de pueblo Aquí vengo a pedir gasolina y cosas así Y ver a los pinches vecinos Y que me den lástima por lo chiquito que tiene su pinche barquito Pero yo sé, yo sé que no puede ser un dios como yo Y hablando de vecinos, mira nada más Hijo de... No me van a creer a quién me acabo de encontrar En otro barco que es más insignificante que el mío Vamos a paparatearlo ¿Sí se parece o no se parece? Puta madre No puedo creerlo Si es nada más y nada menos que Jaimico Camil ¿Quién lo podría pensar? Eres mi vecino de barco ¿Cuál es tu barco? Pues ese azul, pendejo No mames A huevo ¿Te va malo? Vengo descalzo ¿Te cuidas la chica ver? Y sí, este... Ahí lo tengo ¿Por qué le pusiste Ann? Le puse Ann porque es una exnovia que tuve hace mucho tiempo Y que me trae buenos recuerdos Pero veo que estás usando una de mis lanchas Esa lancha la tengo como bote salvavidas Por si este se queda sin gasolina Mando al chofer con esa para que traiga gas Qué buen pedo, gracias por prestármela No, no... ¿Quién te dijo que te la presté? ¿Ah, no? ¿Tú sabes manejar? Pues nada, me dijeron que viniera a echarle gas Te podría contratar como mi pinche chofer ¿Sabes manejar? Papá... ¡Ay, no mames! Jaime Capitán Capitán certificado, papá ¿Cómo crees que un Jaime Camil va a saber manejar sus propios carros O sus propios botes o sus propios transportes? Capitán certificado Me gusta que dice que nos encontramos ¡Ya nos exhibiste! Este... Capitán... ¡Ah, no mames! Traes un micrófono como el mío ¡Qué chingón! Capitán ahora resulta... Capitán de qué? ¿Tiene un favor? Capitán Crunch Refiere también como señor capitán, por favor Capitán Crunch Ahí está mi lancha ¿Cómo la ves? Y le mandé a pedir... Le mandé a poner este... Este nombre ¿Heidi? Sí, Heidi Heidi es mi esposa, güey ¡Ah, pues ha de ser tocalla de otra que yo conocí hace un chingo de tiempo! Pero... ¡Es coincidencia! ¿Qué onda, güey? El que me vengo a enterar, que tuviste tus caberes con mi señor esposa ¡Lávate la boca cuando digas Heidi! Lo cual nos llega a la siguiente pregunta ¿A qué saben mis babas? ¡Cállame por mí! Encérame tu pinche lancha, ¿no? Pásale, mano A ver... Bienvenido ¿Y dónde está mi elevador? No, pues... ¿Y quién me va a cargar para que yo entre? Permíteme, permíteme Permíteme ¡Ah, güey, pinche mamado! Permíteme Fíjate que yo tuve una experiencia Con un güey que se llama Alex Montiel Ah, sí, sí, mi respeto Ese güey está bien cabrón Exactamente Ese tiene un barco el triple de grande Ahí está, de hecho está ahí estacionado Ah, güey, ya lo vi, ya lo vi Ahí está Es el de atrás Que, pues básicamente casi morimos en la mar Entonces, debido a esa presión que me dio De que, no, madre, pinche lachita que tienes de cagada Pues sí, es que también, güey Tú también traías una pinche chalupa, una trajinera, güey Pero, pues, ¿qué tal jalaba? ¿Qué tal jalaba la trajinera, güey? Eso sí, echaba un chingo de agua A huevo, a huevo Mira, estos tipos de lachas Si te vas para abajo Ustedes igual no saben qué pedo, güey Pero yo sí sé qué pedo Entonces, baja Y aquí es como una pinche casita ¿No? Básicamente, si lo pueden ver Tengo aquí unos lingotes de oro Este es para comer Este nada más es para comer Y este, y aquí me pueden ver desde arriba Mira, eh, ya me vieron Está chingón Si te quieres echar una jetita Aquí yo tengo mi cuarto Aquí, este es mi cuarto especial No, la neta, les voy a decir la verdad Este barquito se lo presté a Jaime Y, este, y dijo que iba a tener Una noche, pues, de soltero Y resulta que me encuentro Sus pinches consoladores Múltiples Cuando tenemos visitas Aquí hay otro cuartito ¿Qué hubo, güey? Dos camitas, ahí, para que a gusto Y nos encontramos Más consoladores de Jaime Este, este se lo meten No sé si se acuerdan de esas bolitas Una vez que a este güey Le gustan con picos Se me hace que aquí podríamos armar Un pinche video A ver, ¿a qué hora, eh? Llámelo, jefcito Es que Te estás tardando un chingo Llámelo, jefe, perdón, es que Perdón, jefe, es que Las defensas, jefe No venía preparado ¿Pero? ¿Pero qué te parece si hacemos Jaime Camila al bote Con el escorpión dorado Vámonos a la mar A la mar ¡A la mar! ¡Ay, jefe, Camil! ¡Ay, escorpión! ¿Quién te lleva? ¿Cómo has crecido? ¿Cómo has evolucionado En estos últimos años? ¡Qué locura, ¿verdad? Bueno, en gran parte Por tu amistad Por eso, justamente Yo me acuerdo Cuando llegaste Con tus moquitos ahí ¡Ay, señor, escorpión dorado! ¡Deme una oportunidad! ¡Sí, sí, sí! Sí, me acuerdo Así llegaste llorando un poco Oye, hay buenas ladies aquí, ¿no? Me gustó mucho tu barco, eh? ¿Te gustó? ¿Te gustó? Mucho Lo compré hace Relativamente poco, la verdad Está bonito Como que me sobraba un cambio Y dije Digo, de aquí soy ¡Qué buena onda! ¿A qué edad fuiste Tu primer day one? Me llevó mi papá Me acuerdo perfecto Fue en Houston Se llamaba Ricks O Ricks ¡Cóntale, mi chavo! No puedo decir esa palabra Mejor di Me llevó Con El Presunto culpable Que estaba en proceso No, no, no Porque estoy en Estados Unidos Ah, verdad Sí, en Estados Unidos ¿Qué está Houston? Te dijo tu papá Se llamaba Ricks El cabaret Era Ricks Cabaret Ajá Y fui a Ricks Con mi jefe Y yo todo así Mequillo ahí No sabía qué hacer Y medio nervioso Y todo el rollo Y fuimos Estuvo muy bien Lo digas Mi papá siempre voltea Que Dios lo tenga En su santa gloria Pendejo ¿Tu papá está allá? Sí Ah, trae el helicóptero ¿Qué chingón? No, seas idiota Ah, mire En diciembre Ya falleció tu padre Exactamente Exactamente ¿Cómo te fue con lo de tu jefe, cabrón? Estuvo medio pinche, ¿no? Estuvo pinche Estuvo triste Estuvo muy triste Pero pues mira Era un tipo adorado Lo quería muchísima gente Yo creo que Me voy a atrever a decir una cosa Que espero no me des un Pinche sopla mocos Pero creo que andaba ahí En un nivel escorpión doradesco, ¿eh? Así de cabrón No, hasta el tanto Bueno, quizá no tanto Pero más o menos sí Loco, la serie del pinche Luis Miguel Todo el mundo lo amó más, cabrón Sí, no mames Yo no tanto Porque dije Ah, tú sí le ayudaste a otros Pero no a mí No, 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 no a mí Vamos a aprovechar este video Para desmentir algunos mitos y leyendas Mitos y leyendas Es cierto ¿Por qué te enemistaste con Luis Miguel? Porque lo quería más tu papá que a ti O porque te bajó a Sofía Vergara ¿Qué pasó? ¿Qué le hiciste? ¿Qué le hiciste? ¡Ey, ey, ey! Va a explotar Esta nave se autodestruirá en cinco segundos No, nada más se acabó, se apagó el bow thruster Se apaga solito Ah, sí, el bow thruster ¿Sabes qué es el bow thruster? Para los pendejos que no sepan, yo sí sé Bueno Pero para los pendejos que no sepan qué es el bow thruster ¿Qué es? Es una hélice que tiene en la parte de adelante del barco En el bow No me sé el nombre en español Perdóname, es el pocho Yo tampoco me lo sé ahorita Sí En el bow Proba Proba Porque es popa y proba, ¿cierto? Exacto Exacto Y entonces eso hace que mande el bow hacia el board side o hacia la starboard side Exacto, es justo lo que iba a decir, pero te me interrumpes ¿Dónde hay una playa nudista aquí en California? No hay una playa nudista en California, pero está Paradise Grove ahí en Malibu Que estamos como a media hora Ok Luego para allá, te voy a ver a ver unas focas Ah, huevo Y luego si te sigues derecho hacia donde vamos a ver las focas Llegas a una isla muy bonita que se llama Catalina ¿Te acuerdas? Una actualización de las Max que decía Catalina Y vi una foto de una isla muy bonita Claro Es esa Ah, huevo Ah, también yo la vi en uno de tus grandes videos De esos que tienen millones de visitas en YouTube ¿No fuiste a Catalina? Yo soy tu seguidor Sí, pero no, no tienen millones Ah, no tienes millones porque eres humilde Y le metes ahí, le hackeas ¿Qué lindo eres? Pensé que iba a decir porque eres un pendejo para hacer videos Ah, no, no Eso, eso que lo diga la gente No me cambies de tema Estamos con lo de Luis Miguel ¿Cuál de las dos razones? ¿Sofía o tu papá? No, huey Luis Miguel simplemente es un ciclo de vida que se terminó ya Ah, el hecho sí, bájame Camil Madre Reafirma que está muerto Luis Miguel No, huey No tiene nada que ver lo de tu papá ni lo de Sofía Vergara Nada Nada ¿No te la bajó? Bueno, pues te baja todas Pero usted es quien es Miguel, güey, también Pero no hay pedo, todo bien ¿Es cierto que Luis Miguel está muerto en realidad? Claro que no, güey Ah, ya, no seas mamón, güey, dime, güey ¿A qué es lo que se ponga? A ver, primero que nada Habló hace años que no habló con él Y dos, no tengo idea, güey Pero tu papá seguramente te dijo en algún momento ¿Sabes qué, güey? Ya la neta se murió Luis Miguel No Este güey es un pinche actor No, no creo que esté muerto, la neta Es cierto que tienes trillones en el banco ahora que te heredó tu padre La netita, la netita no Ay, ajá Ay, no seas mamón, güey, chaví, ¿por qué no lo dices? ¿Te lo digo la verdad? Necesito que me prestes dinero para comprar una caguama Ah, no, eso ya sé yo, pues yo Eso ya te la puedo pagar Es que no te he dicho que eres un tipo de caguama Ah, eso te pongo Una caguama de oro No, pues ahí te quedó mal ¿Por qué, güey? No, mi jefe, la verdad, te voy a decir ya, neta Nos dio una vida muy privilegiada Una herencia en vida muy, muy, muy bonita Se fue en circunstancias muy diferentes a lo que la leyenda urbana dice o lo que la gente piensa Pero fue una gente tan linda, tan generosa Con todo el mundo, eh, no solamente con sus hijos o con su familia O sea, podría ser un total desconocido Y veía que estabas en problema o necesitabas algo Boom, ahí estaba A huevo Ahí estaba por ti Y para ti Estamos bien y todo, estaría mejor Si tuviéramos compañía Y no nada más tú y yo solos bailando como Muppets Y luego, ¿por qué? ¿Dónde están las ladies? Yo estoy acostumbrado a tener asistentes con bikini No, yo no ¿Por qué no? Porque te pagan Sí Vamos a aprovechar para seguir desmintiendo mitos y leyendas acerca de Jaime Javier ¿Cuál es el mito más cabrón que te han inventado y que digas no mamá, no es cierto eso? ¿Qué más? Nada, habíamos hablado de esto mil veces Que mi papá me pagó la carrera Tu papá te acabó No te la... Ah, no, tú te mantuviste solo, ¿no? ¿Y ahora cómo le hiciste para obtener ese trabajo ahí en Apple TV sin tu papá? Pues mira, de repente vas caminando y como que Oiga joven, disculpe, me paso el jabón Y pues tú Dudas, ¿no? Dudas Pero pasaré o no Pero se lo acabas pasando Uy, disculpenme, cuidado porque soy el jabón de camilla Ya actúa con la hija de Lenny Kravitz y con el pelón ese del... ¡Keegan, Keegan! ¡Keegan! ¿Es tu amigo, no? ¡Keegan! ¡Keegan, sí! ¡Keegan! 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 ¡Keegan es el de SNL! ¡Keegan! 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 Ahora sí, ya, estás haciendo Broke Live Action! ¡Si! ¡Keegan! ¡Keegan! Estamos, estamos tan en el papel, somos tan actores del método que estamos yendo el papel ¡Keegan! ¡Keegan! ¿Y tú no vas a vender tus trajes como platanito? ¡Keegan! 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 ¿Ves? ¡Que, güey! ¡Yo pregunto! Para que los anuncies aquí! ¡No! no tengo yo no tiene viaje oye señor pero sus pelucas tan chingonas la neta donde vas no tengo idea estamos perdidas 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 es cierto que andabas con natalia amo a natalia wey me cae muy cabrón de bien a su vista cuando fuiste novia claro que no wey nunca la gente dice eso con natalia de la quinta estación claro que no wey la gente no dice eso no hombre como crees que va a decir a no mami están los delfines papá donde están los delfines espérame estamos viendo las focas no 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 ve los delfines ahorita vamos a los delfines está más bonito dónde están los delfines frente de ti narando no seas mamujas pinche ciego ahí está ahí están los delfines esos ya son sirenas esos ya no son son tritones exacto estás viendo si vienen atrás es que brincan las olas pero aquí un poco más rapidito para que brinquen les gusta mucho surfear las olas qué bonitos chulo puedes hacer que brinquen así que le peguen a una pelota y pique el botón mira están brincando están así como así como al cabrón así como acuario ojeta mano mira qué bonita está justo justo enfrente justo en el barco ve mira como me dan la bienvenida porque estoy cabrón te das cuenta si el poder del dios del internet creo que ya los atropellaste está pues el dejo hay cabrón a verran vamos a carvala está la calle está la calle con le con le con le Gracias por ver el video. Yúbole papá, para que veas que sí cumplo, querían delfines, yo les cumplí los delfines, pinche Jaibe, nunca cumple lo que dice. ¿Quieres ver gotas? Porque va a llover, va a llover, mira, ve, ve. No mal, por eso no me gusta venir con este tipo de invitados que son bien pinches corrientes. A ver, no mames, y esos pinches delfines están todos pinches marranos. No, son focas, hijo. ¿Cómo van a ser focas, güey? Te juro. Claro que no. ¿Qué pedo, biches focas huevonas? Ahí llegan y se ponen, ahí se ponen, echar hueva. ¿Son focas o leones marinos? Híjole, mano, no sé. ¿No sabes la diferencia entre una foca y un león marino? Creo que son focas, ¿no? Aquí no somos como Nat Geo, así que sigamos con el video y búsquenlo ustedes. No, mames, estos son osos acuáticos. ¿Osos acuáticos? Así los llamamos nosotros los botánicos. ¿Qué te parece el oso acuático? Mira lo que voy a hacer. Atropellanlos, atropellanlos, así de puro pedo. ¿Qué, güey? ¿Qué puro pedo? Es de broma, de gamugos. Ah, entonces voy, voy. Claro. Avientales el pinche barco, güey, que se espanten las pentejas. Hijo, aquí sabes que es contra la ley el meterte con la vida... No, no, a ver, güey. O sea, no te puedo pegar. No solo es contra la ley, güey, es contra el sentido común, ¿no? ¡Ay, qué mamón, pinche Jaime, güey! Aquí respetamos a todos los seres, hasta a ti te respetamos, cabrón, a todos los seres vivos. ¿Cómo vas a respetar a estos pinches huevones? ¿Quieres que me acerque por atrás? Bueno, voy. ¡No, pero no! Yo hablo foca, ¿sí sabías? No, ya vi, ya vi, está cabrón, ¿no? ¿Dónde se está mostrando a ver? Ahora veo que medio se le está parando a uno, ¿qué le estás diciendo? Le estoy diciendo que traigo a una prostituta manejando. Para que vean, güey, todavía hay naturaleza aquí en California. ¡Órale, pinches huevones! ¡Parecen youtubers! ¡Pónganse a chambear! ¡Pónganse a chambear, pinches focas! Caras de mi miembro. Híjole, creo que ya se bajó una a romperme mi madre. ¿Mejor le doy, no? ¿Me voy o qué? ¿Le doy? ¡Vámonos, vámonos, vámonos! ¡A ver, dale, dale! ¡Vámonos! A ver, a ver, a ver. Desmintiendo rumores y demás. ¿Con Thalía si anduviste? Claro, pues muy linda Thalía, es adorada, me cae súper bien. ¡Adorada! Sí es, la neta, sí es a todísima madre. ¿Y luego por qué la tronaste? No, creo que fue al revés. ¡En exclusiva! ¡Talía mandó a la chingada! ¡Al pinche Jaime Camil! ¿Por quién? ¡Que cállate! ¿Cuánto tiempo anduviste con ella? Poquito, men, éramos adolescentes, Scorpión. Adolescentes, ¿cuántos años? Poco, te lo juro, no sé, no me acuerdo. ¿Un año quizá? ¿Un año? No me acuerdo, Scorpión. Pero sí terminaste dolido. ¿Cómo no, güey? Pues claro, cuando tienes una relación bonita y padre y se termina por ex o zeta, pues claro que te duele, güey. ¿Pero qué fue el problema ahí? ¿Quién la cagó? Mira, oye, son ciclos de la vida que terminan. ¡Ah, güey, mamón! Aquí nadie se va a enterar. ¿Qué no entiendes? Que no quiero hablar del pinche tema, cabrón. ¡Ta madre, sabes qué? ¡La chingada! ¡Férate, férate, Jaime! Tranquilo, tranquilo, ya pasó, tienes dos hijos. ¿Quién es el que más te caga de todos los periodistas de espectáculo? Nadie, nadie. Te lo juro, te lo juro que me tienen absolutamente sin cuidado. ¡Ah! ¡Es la que... ¡En exclusiva! Jaime, se cree superior. Se cree superior. Se cree superior. ¡Le vale madre los removeros espectáculos! Y dice que son pendejos. Yo no dije eso. ¡No chingadas madre! ¿Quién consideras tu amigo del mundo del espectáculo? Tengo amigos, este... El Sebastián Rulli es muy amigo mío, lo quiero mucho. ¡Ay! Agustín Arana. ¡Ay! Mi comadre, Angélica Vale, por supuesto. Juan Soler. ¡Uy! Javier Poza es mi hermano. Alex Montiel, por ejemplo. Ese sí, mi respeto es malo. ¡Ah! No me caes mal, cabrón. Este... Ya sí, güey. O sea, sí hay amigos, la verdad. Sí, sí, sí. Sí puedes tener amigos, la neta. ¿Sí? ¿De qué depende? ¿Quién era tu amigo y ya no es? ¿Y por qué? ¿Qué tienes? Luis Miguel. El internet nunca miente y dice que anduviste con Anaí. Coqueteamos tres días. ¿Y luego? Jamás te voy a mentir. Nunca... ¿Qué es el pedo de verte? Por eso me cagas. Porque como sabes que no te puedo echar pinches madres cuentos chinos. Es muy peligroso. Es muy peligroso hablar contigo, güey. ¿Y quién no aflojó? ¿Ella o tú? Es muy peligroso hablar contigo, güey. Muy peligroso. No, el único peligro que tiene... Es porque yo coqueteamos, coqueteamos. Creo que coquetear no es ni siquiera... Ni siquiera involucra acción física, güey. O sea, coqueteamos. Pero sí, alguien no aflojó porque para el coqueteo, el siguiente paso es el afloje de la primera base. Tú que eres un pincheñero, güey, que abusas a todo el mundo, pero no... No, yo no abuso. Todo es consensuado. Consensuado, muy bien. Todos los... Ah, ¿verdad? Eso sí hay que aclararlo. Todo es consensuado. Por ejemplo, Heidi, que es mujer más del mundo. ¿Por qué metas con Heidi, pendejo? Nada más te estoy preguntando si le pagabas o ella decía, no, yo pago lo mío. No, Heidi, fue una modelo muy exitosa que hacía muy buena lana y obviamente yo le pagaba por ser un caballero. Pero en cualquier momento... ¿Heidy era un caballero? Yo le pagaba por ser un caballero yo, pero obviamente sí, sí, de repente me cacheteaba con una lana, a ver, cállate para allá, pum, yo te invito, órale. Sí, señora. Oye, ¿y cómo le hizo para aceptarte después de ser un mujeriego empedernido? Esa es otra leyenda urbana, gracias. Ya me acordaste de una leyenda urbana también. ¿Cuál? De que pues andaba con muchas novias. No, sí tuve, sí fui muy noviero, tuve muchas novias, pero siempre mucho respeto en el momento en el que andaba con ellas. No puedo hablar serio contigo porque te va a valer pito. No, no me hagas hablar, no me hagas hablar serio porque nada más estás viendo a ver en qué momento me vienes el putazo. Mira nada más a donde te traigo. Ahí está Santa Mónica. Santa Mónica. Como dice mi hijo Jaime, Santa Mónica. ¿Es cierto que odias el español y por eso no le has enseñado a tus hijos español? Ándale. ¿A qué hora nos vamos, Jaime, ya? Le picaste el pinche botón para apagar los motores, ¿verdad? ¿Eh? ¿Por qué apagas los motores, güey? Yo no apagué nada, güey. Ándale, sí, está bien. Ey, yo no apagué nada, ¿por qué se apagó esta madre? No, pues... O sea, arremar, hijo. ¿Qué? Arremar, papá. ¿Neta, güey? Bueno, en exclusiva. Jaime Camil y el Dios de la Internet se quedan varados. ¿Neta, pinche Jaime? Ah, ¿verdad? No, compas, ayúdame. Pregúntame quién hizo esta coreografía. ¿Verdad que no? ¿Quién hizo esta coreografía? ¡Papá! ¡Ja, ja, ja, ja! No, lo hicimos entre Miki, Miki, Alejandro, y creo que estaba... Ay, ¿quién más estaba? Yo y alguien más. Estábamos en el Jarro Café. O sea, el Jarro Café de Acapulco. Traía a Miki el master de esta canción, el master, todavía no salía. Y Javier Prado era el dueño de los Jarro Café en ese entonces. Entonces, le puso el disco. Todavía no salía... Todavía no salía esta música. Y lo pone. Y ahí, bailando en la mesa, empezamos a hacer lo de la noche y la playa, lo más básico del mundo. Y se quedó. ¿Neta? O sea, ¿tú hiciste esa coreografía? ¡De nada, humanidad! ¡De nada, mundo! No, yo no, güey. Tutorial, tutorial de... No culpes a la noche, no culpes a la fe. Sí. ¡No culpes a la noche! No culpes a la playa, no culpes a la lluvia. ¿Será que no me...? Ah, no, hijo de la chingada, no sirve esta así, güey. ¿Cuál fue la peda así, más de Rockstar que te echaste de chamaco? Así que recuerda que... ¿Con él? Sí, ¿con él o con... ¿Con Miki? ¿O quién? ¿Con una, una que... A ver, no. ¡Ay, cuéntame, güey! Una en su casa, güey. Ahí, ¿qué pasó? Se puso muy bonito la noche. Pero qué bonito, ¿cómo le llamas? Muy bonito, bonito. Había invitados y había invitadas y pues se puso... ¿De qué nacionalidades? De muchas, de muchas. ¿Como cuáles? Era como la ONU. Era como la ONU, sí. Ya vamos a... Ahora sí vamos por las... ¿Con las qué? Escuchas. A quien quieras y lo vamos. Pues nos vamos a despedir con el guito de guerra, Jaime. Fue, ya, fuera de pedo, un pincho honor para ti. Sí, pues para el cabrón. Siempre. Tú que eres... Mira, traje hasta... La camiseta de tu equipo. Del único equipo, más bien. Quieres decir, te pido un favor. ¡Lávate la boca! ¡Cuanto digas, L&C! Bueno, ya nos vamos. Y nos despedimos con el guito de guerra. Tú te lo sabes. ¡Peluche en el estuche! ¡Ja, ja! ¡Ja, ja! ¡Ja, ja! ¡Ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡ただ la gente! ¡Ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja! ¡Jaj, ja! ¡Gracias!